En un día como hoy, en el año 1882, el científico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento de los gérmenes causantes de la tuberculosis. Con esta fecha, en el año 1949, por primera vez una película extranjera obtiene un Oscar de Hollywood. Fue la británica Hamlet, interpretada por Laurence Olivier. En 1998, la Comisión Europea respalda el ingreso de 11 países en el euro. En 1949, el tren español Talgo es probado con éxito en Estados Unidos. Y, en el año 1989, en Alaska, el barco Exxon Valdez derrama 240 mil barriles, 38 millones de litros, de petróleo. Y muchísimas más cosas que pasaron, porque tal año, tal día como hoy, en el año 1976, en Argentina, las fuerzas militares dan un golpe de Estado y deponen a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, iniciando la última y la más sangrienta dictadura militar de esa nación. ¿Se acuerdan ustedes de María Estela de Perón? Creo que vive en España todavía. Así que, y no sé si puede volver a Argentina. No tengo ni idea, únicamente. También, en Alaska, en 1989, el barco Exxon Valdez, ¿se acuerdan también del Exxon Valdez? Derramó 240 mil barriles, o sea, 38 millones de litros de petróleo. Tremendo. Pues esas cosas ocurrieron en las efemérides históricas, tal día como hoy. Ahora les dejo amigos con mi compañero, Carlos José, mi compañero, mi camarada, Carlos José, que les tiene cosas muy interesantes. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias y, bueno, pues Emilio, como ustedes saben, ya hoy comienza el Festival de Gasparilla y esto, desde hoy hasta el día 29, se están exhibiendo películas de todas partes del mundo. Y nosotros tenemos aquí, en Mira TV y Buenos Días Latino, boletos para que ustedes durante esta semana, pues se puedan ganar y también asistir a la película que ustedes escojan. Entonces, lo que tienen que hacer es marcar ahora mismo el 813-221-3100 y pueden ganarse un par de boletos para ver una de las películas que se exhibe entre las 140 que se van a presentar en el Festival de Cine Gasparilla en Channelside. 221-3100-813-221-3100-813-221-3100. Llame ahora y vámonos para el Festival de Cine Internacional de Gasparilla. Ya volvemos con más. El Festival de Cine Unión presenta el 9º Gasparilla International Film Festival del 24 al 29 de marzo. Este año, con más de 140 películas y cortometrajes en los cines de Channelside, incluyendo Tango Glorys de Argentina, Sand Dollar y Vivir es Fácil de España, de México, Paradise y Somos Mari Pepa, de Panamá, Historias del Canal y de Cuba, las producciones Venice y Poeta de la Habana. Esta última, con la visita de Carlos Varela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!